A todos los maestros que con responsabilidad, paciencia, vocación y liderazgo realizan la importante labor de enseñar y compartir sus conocimientos a la gente del mañana. Siempre en cada uno de nosotros dejan huella. Arriba Corazones felicita a todos los profesores en su día. Debido a esta pandemia, quédate en casa. ¡Muchas felicidades, maestros! ¡Felicidades, maestros! ¡Muchas felicidades a todos los maestros! ¡Muchas felicidades a todos los maestros! ¡Muchas felicidades a todos los maestros! ¡Muchísimas felicidades a todos los maestros y maestras! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades a todos los maestros! ¡Muchas felicidades a todos los maestros! ¡Muchas felicidades a todos los maestros en su día! ¡Felicidades, maestros! Gracias por ver el video.